Luis, a José Luis Espert, antes de despedirte, lo sumamos a esta charla a ver qué piensa. José Luis Espert, buenas noches, ¿cómo estás? Luis Manjul y José del Río, te saludan. Buenas noches a los dos, a la producción y a todos los televidentes ahora. ¿Hay un cambio de época, José Luis? ¿Hay un modo de época que hablábamos con Luis recién, también con Aerolíneas? No sé, me parece que con Aerolíneas hay varias alternativas girando alrededor de lo que pensamos hacer. Podría ser, como inicialmente pensó el presidente, dársela a los trabajadores. También podría ser la privatenación, que ya tuvo, ellos a de paso, un par de reuniones en la comisión que preside la diputada Pamela Berassay. Así que está todo sobre la mesa. Yo no diría que... A ver, con todo el cambio estructural que el gobierno del presidente Milet está encabezando, qué pasa con Aerolíneas y con otras empresas, es un tema, yo diría, relativamente secundario, pensando en la reforma que se está haciendo. O sea, más tarde o más temprano, las empresas públicas van a dejar de recibir transferencias del Tesoro, por lo tanto, hoy reciben mucha asistencia al Tesoro para poder sobrevivir, porque son básicamente deficitarias como conjunto. En algún momento van a dejar de recibir transferencias del Tesoro, por lo tanto, se van a tener que arreglar solas, entregándose a los trabajadores o privatizándose, o se van a cerrar. Pero acá, el contribuyente va a dejar de ser utilizado por la política como carnero, como ha ocurrido históricamente en Argentina. En todo lo contrario. Para nosotros, la gente de a pie, la gente que no tiene poder de lobby, para un liberal, es el objetivo de toda la política, de toda la política económica. El presidente Milley hoy, un poco en línea con lo que viene diciendo el propio diputado José Luis Esper, le decía a los empresarios, le dejamos el escenario para que ustedes hagan lo que tengan que hacer, le damos la llave para que ustedes produzcan. Ese es nuestro rol. El Estado tiene que hacer solamente eso. No tiene ni que producir, ni que distribuir, sino solamente dejar cada vez más libres a los emprendedores para convertirse en benefactores sociales, ¿no? Dice el presidente, así lo llama. Sí, sí, la idea nuestra, y que obviamente el mejor representante de todas esas ideas es el presidente de la nación, es que el Estado se va a correr de todo, de todo aquello que no sea esencial, esencial, esencial a su presencia. Porque al correrse de todo, de todo lo que no es esencial, y obvio que hay tareas que son esenciales, integradas del Estado, si quieren la podemos conversar, pero al correrse de todo lo que es absolutamente secundario y necesario, estamos logrando algo central, que es que el tamaño del gasto público baje y por lo tanto la presión impositiva baje sustancialmente. Ya estamos eliminando el impuesto inflacionario, con lo cual estamos dejando de robarle a la gente la plata del bolsillo de su trabajo. Y en la medida en que el superávit fiscal, que estamos logrando, sea sostenible en el tiempo, que percibamos que es sostenible en el tiempo, obviamente, ya lo dijo el presidente Milay, el día que presentó el presupuesto, dicho ya de paso, el 15 de noviembre pasado, se van a bajar y se van a eliminar impuestos. Y por lo tanto el Estado se va a correr de todo aquello en lo cual se pueda correr. No se puede correr de la diplomacia, no se puede correr de la provisión de justicia, no se puede correr de la defensa, tampoco de la seguridad, tampoco de la educación básica, tampoco de la educación universitaria, y por más estupideces que se diga en el sentido de que este gobierno quiere eliminar la educación universitaria, eso es falso, pero de todo aquello que es esencial, ya sea que lo consideremos esencial, o que la Constitución lo establezca, el Estado no se va a correr. Ahora, se va a correr de todo, de toda otra cosa. De toda otra cosa. José Luis, el ministro Sturzenegra habló de la DIP motosierra. ¿Qué es la DIP motosierra? Ah, bueno, más allá de etiquetas, el proceso de reforma estructural y de achicamiento del Estado va a continuar. A ver, pongámosle números. El presidente, cuando diseña el Pacto de Mayo y lo propone a los 24 gobernados, de los cuales 19 lo firmaron, uno de los puntos del Pacto de Mayo era que el gasto público vuelva a los niveles históricos de Argentina, una historia lamentable, y mirá que entonces todo lo que hay que hacer una vez que lleguemos al gasto público razonable, vuelva alrededor de 25, 26 puntos el producto. Hoy estamos en 33 puntos por el producto, a 8 puntos de 25. Por lo tanto, falta muchísimo ajuste por hacer y ese ajuste lo tienen que hacer las provincias y los municipios. Que los municipios se dejen de reventar a la gente a tasas municipales impagables y empiecen a hacer el ajuste. El ajuste no solo es responsabilidad de la Nación, sino que el ajuste del gasto público es responsabilidad también de las provincias y los municipios. Que no se hagan los sonsos, que no agarran a la gente por estúpida. El gasto público el año pasado fue de 39 puntos el producto, se bajó casi 40 en realidad, se bajó más de 6 puntos el producto durante este año. El aporte de las provincias fue importante, sí, un punto y medio de las provincias y un poquito más de 4 puntos de la Nación. Pero falta bastante todavía para que se siga bajando el gasto público. Fondos fiduciarios innecesarios, que son curros muchas veces. Es necesario también que las empresas públicas sean viables o si no, que se cierren, se privatizan o se entregan a los empleados de esas empresas. Pero acá insisto, el Estado se va a correr de todo aquello en lo cual no sea estrictamente esencial. Por el bien de los argentinos, ¿no? Diputado Ferro, usted es presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda. Se empezó a discutir en comisión el presupuesto. ¿Qué panorama tiene esa discusión? ¿Cuándo eventualmente va a estar en el recinto? ¿Y cómo viene la discusión? ¿Es respetuosa? ¿Se va a poder discutir y llegar a un presupuesto 2025? ¿O el gobierno va a tener que seguir gestionando con el presupuesto 2024? A ver, la ley de administración financiera que es la que gobierna todos los presupuestos y todas las medidas fiscales debería tener poder sobre todas medidas fiscales establece claramente que el 15 de septiembre de cada año el gobierno presenta el presupuesto del año siguiente y que si a fin de ese año en el cual presenta el presupuesto para el año siguiente no hubiera presupuesto la ley dice que el gobierno lo puede seguir manejando fiscalmente al país con resoluciones, decretos, etc. o sea que eso está dentro de la ley así como algunos se han rasgado las vestiduras con los vetos presidenciales cuando los vetos presidenciales son parte del proceso de formación y sanción de la ley según la constitución es parte del proceso fiscal de Argentina que si no hay presupuesto por ley del Congreso el gobierno sigue trabajando fiscalmente por resoluciones o decretos o sea está dentro de la ley por supuesto que si este presidente ha presentado un presupuesto al Congreso es porque quiere que sea sancionado por ley y yo diría yo diría si bien hay siempre escenarios menos probables que en este caso son escenarios pesimistas el escenario más probable de acuerdo a como viene la discusión en comisión y las conversaciones con los bloques afines yo diría hay una lucecita de esperanza de que la sociedad argentina tenga presupuesto para el año 2015 viene bien por supuesto el 15 de la izquierda siempre dan espectáculos lamentables como ya se ha visto en las reuniones de comisión pero en general el resto de los bloques estamos trabajando bien con conciencia con mesura con prudencia discutiendo así que ya le doy mis felicitaciones a todos ellos José Luis lo voy a saludar a Luis Majul que no por él es por su mujer que lo está esperando para ir a comer y me comprometí con ella ¿no es así Luis? Como siempre me estás debiendo igual me dejaste unos minutos más no recibí los dulces pero te pido por favor recibir mermeladas de dulceando claro que sí decirle que en casa dulceando es furor furor ¿a dónde vas a cenar? la mermelada pero qué es que tiene el control que eso no es lo más perdón José Luis esto es una nuestra es una interna de los viernes no hay plata está dulceando por favor abrazo grande Luis gracias José José Luis ¿a dónde vas a cenar? ¿a dónde irás a cenar Majul? no te va a contar porque es un mundo privado José Luis José Luis voy a sumar aquí mirá tenemos a Rocío Gómez que la voy a saludar Rocío bienvenida ¿cómo estás? un gusto gracias por invitarme y también tengo a Facundo Nejamquis muy bienvenido ¿cómo te va José? ¿cómo estás? pero antes quiero mostrarles bueno un gran saludo a los dos ahí les mandamos desde su lugar un lugar de Ciudad Gótica donde usted está habitando en este momento le quiero mostrar lo que pasó con una estudiante a todos la atacaron básicamente por estar en contra de la toma 30 tomas universitarias y esto es lo que pasaba con esta estudiante que es de la Universidad Nacional de Rosario mirá no, no nosotros estamos en contra del sombra de la facultad porque la universidad es de todos no de a pocos vamos 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 bien 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 ¡agué! ya 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 Esto pasaba en la Universidad Nacional de Rosario, a veces lejos de la Ciudad de Buenos Aires, no miramos mucho lo que está ocurriendo, pero también si uno iba a la Universidad, por ejemplo, de La Pampa, esto es lo que pasaba. No los dejaban pasar, no los dejaban pasar a estudiar. Si vamos a Quilmes, ¿qué pasaba en la Universidad de Quilmes en este contexto donde 30 universidades, que siempre decimos, y siempre se los digo, personalmente tengo adoración por la Universidad Pública, pero no por esto, no por esto, mirá. Gracias. 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 Y la última que quiero mostrarles, tobillo roto. Tobillo roto después, esto es lo que dijo un libertario, que le ocurrió después de manifestarse en contra de la toma de una universidad. Y la rompieron de tobillo a otro, por favor. No, la rodilla, por favor, no caí. Le inplacaron la rodilla. Sacamos a Mara al 9-11 porque estaban armados, con palos y no sé qué más. Arranco por Rocío. Esto, el riesgo, vos lo ves creciendo, vos sos estudiante universitaria, vas a la Universidad de Buenos Aires. Sí, sí. ¿Está creciendo eso en la universidad? Sí, lamentablemente sí. Y bueno, según mi análisis, o como yo lo leo, me da mucha pena porque un conflicto que es totalmente político, totalmente por afuera, entre el gobierno, los gremios que no aflojan tampoco, la dirigencia que tampoco baja un cambio, terminamos viendo cómo adentro de las universidades, donde más se caldea, los pibes están siendo objeto de estas peleas de afuera, ¿entendés? Y terminamos agarrándolas uno contra uno, que incluso yo me canso de repetirlo tanto a mí como a los chicos también de la agrupación que yo soy parte. Él es un pibe que estudia con vos, que incluso me lo cruzo en el boliche, que incluso nos cruzamos. O sea, básicamente que esta violencia sea entre nosotros, entre pares, por conflictos de afuera, a mí me da muchísima pena y todos los días crecen más y es lamentable, la verdad que es lamentable. José Luis, estos focos de conflicto que pasan de ser un conflicto o una pelea en términos políticos a algo que se empieza a notar en violencia física, ¿cuánto te preocupan? Bueno, me preocupa muchísimo y me da mucha tristeza que haya violencia. La violencia siempre debe ser rechazada y me da mucha pena que haya violencia entre chicos. La verdad, ver pelearse físicamente a chicos a mí me da profunda tristeza porque yo soy papá, soy de chicos como recibo, estudiantes. Así que me da mucha pena que esto ocurra. Pero bueno, acá hay que poner algunas cosas muy, muy, muy claras para mí. No hay duda, pero no hay duda, cuando uno ve los números, porque yo no me peleo nunca con los números, porque los números reflejan la realidad, una realidad que uno tendrá que modificar o no, dependiendo de sus apetencias ideológicas o políticas, o de sus preferencias, mejor dicho. Pero los números te dicen que es absolutamente falso y está muy lejos de la realidad que el presidente Millet y el gobierno y todos los que lo acompañamos quieran destruir la educación superior, la educación universitaria. Primero porque este gobierno ha duplicado el presupuesto universitario durante el curso del año 2024. Los gastos de funcionamiento lo multiplicó por cuatro, de hecho. Y además es ridículo pensar que un gobierno que ha planteado y después fue sancionado por ley por el Congreso a la educación básica, la primaria y la secundaria, como un servicio estratégico esencial y que el año que viene tiene pensado gastar miles de millones de pesos en un plan de alfabetización, luego quiere destruir el último estadio de la educación, que es la educación superior. Es una cosa ridícula. Además de que, repito, este gobierno ha duplicado el presupuesto universitario. La otra cosa que para mí es muy, muy dolorosa y que, insisto, es un dato que duele, pero es la realidad. Los pobres no van a estudiar en la universidad, lamentablemente. Ahora, si pagan los impuestos cuando van a comprar la leche, la carne, el IVA, ingresos brutos, está bien, los ingresos brutos son provinciales, porque ponen los nacionales, que son los que financian en la universidad pública, el pobre que no va a la universidad, y esto es estadística, que no se recibe en la universidad, mucho menos todavía, ni van ni se reciben en la universidad, lamentablemente, pero sí financian la universidad. Che, si nos creemos derechos subyumanos, rindamosle homenaje a ese pobre que paga nuestra universidad, también además de nosotros, y estudiemos. ¿Qué es esto de andar tomando a facultades como si fueran botines de guerra? Estamos todos locos. Al pobre, ya que nos consideramos derechos humanos, hay que rendirle homenaje e ir a la universidad a estudiar y no tomarla. Otra cosa importante, artículo 31 de la Ley de Educación Superior, dice claramente, y te lo leo, la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden estricta previa y fundada en juez competente o solicitó expresa de la autoría universitaria. Entonces, acá los responsables de que las facultades se tomen son los rectores. Entonces, que tomen la decisión, o son rectores para que los chicos tengan clase, o son dirigentes sindicales, o diría, golpistas, porque esto es un intento de desestabilización del gobierno. José Luis, muchas gracias por esta comunicación. Un placer. Muy buenas noches a todos ustedes.